La comunidad urraeña disfrutó de una tarde recreativa, donde las risas, las emociones y las cometas fueron las protagonistas de este evento. Pues creo que es un espacio en el que puede venir uno a divertirse, a recordar la infancia, cuando uno estaba pequeño, con los amigos en el colegio, salía uno y hacía las cometicas de papel, entonces se venía para acá o se iba para cualquier manga, le daban las cometas. Es bueno compartir en familia, nos reunimos, aparte de eso es muy divertido, ya que esto generalmente se debe una sola vez al año, que es en el mes de agosto, que es el mes de las cometas y más que todo es por estar en familia y compartir con ellos. La Casa de la Cultura, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, la Policía y el Ejército Nacional se unieron para llevar a cabo este festival, del que participaron las familias urraeñas aprovechando los vientos de agosto. La idea con todo esto es crear actividades que puedan vincular a las familias, a los estudiantes y a todas las personas que componen la sociedad y que puedan disfrutar de un momento ameno y recreativo. Al final se premió la creatividad, la cometa que más lejos llegara, la más pequeña, pero también la más grande. Todo porque la cometa la hicimos en la casa pues con bambú y papel globo y yo le compré un tambor de cáñamo y la vi muy cerquita, entonces le solté otro que tenía grande estilo ordinario y vea, no se ha reventado y eso está muy lejos. Actividades como esta son aprovechadas para unirse en comunidad y más importante aún, disfrutar en compañía de los hijos y amigos.